Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a dominio, es un modo de juego que me gusta un montón Bueno, yo lo llamo dominio, pero en realidad se llama, atentos, se llama obtención de puntos, vamos a jugar, vamos a probar algunos mapas A ver, es que el de la ciudad del parkour no me gusta nada, vale, o sea, se me da horriblemente mal, en serio, ahí no mato nunca Pero bueno, el caso chicos es que vamos a jugar con un arma que me gusta mucho, que me compré hace poquito Y nada, vamos a darle cañita, uf, como tengo la voz, en serio, madre mía, bueno va, vamos a ir primero chicos al mapa que siempre voy Que es un mapa que me encanta, campo de minas y vamos a ver si podemos quedar entre los primeros y encima podemos ganar la partida Eso va a ser complicado, pero bueno, si la partida está empezada, joder, que si está empezada, yo entro porque mira, entro porque acabamos de ganar la partida Así sin más, madre mía, o sea, nada más entrar ya he ganado, bueno, pero eso no valía porque ha sido en plan tramposo Ahora comienza la partida, el caso chicos, vamos a jugar con esta arma que tengo, fijaos, es una arma que me compré O sea, me preguntaban si la quería y dije yo, sí, la quiero, porque esta arma chicos es muy, muy, muy buena Ahí estamos, ahí estamos, vale, estamos capturando punto Dios, que mierda, oh Uy, se lo ha tragado, eh, lo que pasa es que claro, no ha podido ser, vale, o sea, pero tragárselo se lo ha tragado Acabamos de hacer asistencia Vale chicos, de momento vamos ganando, lo que pasa es que claro, esta arma es buena Porque lanza un montón de láseres por todas partes y atraviesa la pared, pero Las balas se disparcen un montón y es complicadísimo darle Fijaos, que no lo estoy ni matando Pero bueno chicos, la intención es lo que cuenta Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, chaval Pues me lo voy a cargar a todos, hombre, atentos Ese muere Este de aquí también muere, perfecto Y capturamos Me van a ir a estar vacilando, como flipan Vale chicos, en cuanto capturamos esta partida, o sea, este punto, me voy corriendo alante Ya, corre, 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 corre Pidamos munición y nos vamos para arriba Tengo las botas de doble salto, porque para capturar banderas me gusta ponérmelas para Hostia, 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 para poder subir cosas como estas, que acabo de subir, las escaleras están tan altas chicos Uff, 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 uff Esta arma chicos, lo que ocurre, mira Lo que ocurre es que es un arma para, eh, un poco de cerca, vale O sea, si te vas de lejos, pues como que creo que ni siquiera funciona Pero bueno, vamos a capturar esto Mira, 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 que como flipáis Como flipáis, como flipáis Madre mía, eh, pues nos están reventando, eh A ver, vamos bastante empatados Y eso que tenemos los dos puntos capturados O sea, hay más puntos de los nuestros que los de ellos De hecho, también está capturado Mira, mira, mira Pero tío, esta gente flipa en colores, eh No flipas Madre mía Eso también Muere, 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 muere Uff, chaval Vale, 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 vale Estamos motivados Vale, chicos Eh, uff, nos han quitado Nos han quitado, nos han quitado, nos han quitado una Nos han quitado una Es que esta arma, chicos, que estoy utilizando Que tiene 25 de daño Eh, y debería matar más Lo que pasa es que va Dispara a lo loco, ¿vale? La munición de esta arma es muy rara Eh, tú disparas Y es como que Que las balas ¿Veis? O sea, una base Si disparas una vez Va bien Pero si disparas muchas Se esparcen las balas, tío Y no es que me queje El arma es increíble Pero, joder Vale, mi bonita base ya Que no la da a nadie, por cierto Pero la intención es lo que cuenta A ver, aquí Vamos a intentar disparar a través de la pared Fijaos Ahí matamos un montón de peña ¿Veis? Aunque no nos vean Madre mía, chaval Madre mía Venga, 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 venga Uff Como me gusta esta arma Venga, capturamos el punto Bien Vámonos, corre, 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 corre Hacia el otro Hostia, hostia, que hay un chaval aquí abajo Lo matamos, lo matamos Perfecto Y nos vamos a por aquí el punto Uff, que tensión Voy a cargar un poquito el arma Hombre, también me gustaría llevar el enjambre de abejas Pero es que esta arma, chicos Eh, la compré hace poquito Hace un día o dos Bueno, salió en el vídeo Y os dije que la probaría Un poquillo Así que Estoy intentando probarla No llega desde aquí No, es muy complicado Bueno, va Es bastante complicado desde aquí Lo estoy intentando Estoy disparándoles desde aquí hasta allí ¿Veis? Sí, 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 sí Vale, victoria Joder, qué pedazo de arma, chaval Con esto no perdemos ni de coña, eh Es complicado perder con eso Madre mía Vale He quedado en primera posición Pero no he matado a mucha gente Tampoco han sido No han sido muertes espectaculares Vamos a ver si nos dan un unicornio De una vez por todas Joder, un bugotía Como siempre Vale Pues vamos a irnos al siguiente mapa Eh, ¿os acordáis cuando traje la partida El otro día De dominio De este modo de juego ¿Os acordáis de la bandera que hay en este nivel? Que es completamente de locos O sea, fijaos Nos bajamos por aquí Vais a flipar, eh A ver si está todavía igual Bajamos por aquí Vale A esta bandera Fijaos La capturamos Tranquilamente Y ahora nos metemos en el portal Adentos Nos metemos en el portal Y tenemos otra aquí Pero tío Es de locos ¿Cómo se nos ocurre? Ponle una bandera aquí Y otra ahí O sea, es que me parto, chaval ¿Veis? Ya la hemos capturado Y ahora vamos al otro Y aquí estamos O sea, es un poco de locos, ¿no? Pero bueno Ahora vamos al otro Por si nos están matando O sea, es que es muy de locos, tío Pero bueno No está mal Por cierto No sé si se me estará escuchando bien A mí igual O al audio A ver, a ver Vale, chicos Quería deciros Mira, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Lo sabréis Y si habéis quitado el vídeo Pues no lo sabréis Eh, muchos de vosotros me decís Que si os puedo agregar En ampliar Pixel Gun ¿Vale? Como amigos Lo puedo intentar, ¿vale? Pero no me llegan solicitudes ya Es decir Se me ha bugueado Porque me mandáis muchísimas solicitudes O sea La última vez que lo miré Tenía mil y pico Y de repente ya no me dejan mandar más No sé por qué O sea, no me dejan No me dejan aceptar invitaciones Vamos, ni de suerte Ya se ha acabado el máximo Pero Hostia, había un tío escondido Dios, qué fuerte, chaval Este lo reviento yo a la cabeza ahora mismo O sea, lo habéis visto, ¿no? Qué cobarde este, ¿eh? Estaba escondido detrás de... Vale, pues ahora ya no te va a servir el truquito De esconderte detrás del este No te va a servir No, como estés escondido Vamos, te mato Cago en todo, tío Estaba yo aquí capturando Y me vino un tío a matarme ¡Míralo! El chico este, el chico Vete por ahí ¡Payaso! Cago en todo Ay, que viene a todo por ciudad ¿Eh? ¿Lo habéis visto, no? Viene ahí a reventarme Venga, ahora vamos a pasar por aquí A ver si me toca otra vez Vale, me aseguro que me mate Porque si el tío ese está ahí encelado ¿Veis? Me tira un muñequito de estos Madre mía, chaval Me quiere, me quiere enfadar a mí Por nada, que me enfade, me enfade ¿Y dónde vas tú con ese libro? Hijo de mi vida ¡Ey, chicos! Es que estamos perdiendo O sea Pero tío, mi equipo es tonto ¿Qué queréis capturar esta bandeja de aquí Y dejarlas de ahí fuera? Un momentito Por favor, lo pido Que morimos, tío Joder Venga, va, 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 va Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Uuuh! Esta arma, chicos Es buena Pero hay que tener muchísimo cuidado Con cómo disparamos Porque de verdad que lo revientan, ¿eh? Voy a lanzarle esto Porque si no me matan ¡Bum! Se lo ha comido Pero como si no se lo hubiera comido, tío No lo ha podido matar No lo he podido matar Venga, va, 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 va Vamos a perder, chicos Vamos a perder porque Hay alguien que está capturando Estos dos puntos Todos los ratos sin parar Y nos están reventando Así, así, o sea Nos están fundiendo, ¿vale? ¿Esta otra vez esa? Es que no sé si atraviesa el portal Claro que es el portal Últimamente, tío Este va a llegar a matar Yo lo que no entiendo Es cómo me mata este tío Con tanta velocidad, tío O sea, no sé qué armas está llevando, ¿vale? Nos está enfundiendo en la partida Hostia, ¿dónde estoy? Nos está enfundiendo en la partida Y no sé por qué armas lleva, tío Me quedo alucinado, ¿eh? Con este tío Va, en serio, ¿eh? Creo que llevaba dos pistolas de veneno de algo Yo qué sé lo que llevaba Pero bueno, chicos Ya perdemos, obviamente Pero bueno, por lo menos Lo hemos intentado Que es lo importante Vale, derrota Joder, qué partida, chaval Al menos me han quitado solo dos copas Que es lo importante Pero esta gente sabe jugar mucho Y nos están fundiendo Hay que tener cuidadito Porque nos revientan, ¿eh? O sea, fijaos que yo Estoy aquí intentando disparar a punta pala Pero es que nos matan, ¿eh? Vale, me he cargado al sitio de lejos Pero va a respawnear por allí De hecho ya está respawneando ¿Veis? Y me revienta con esa arma, tío Aquí todo el mundo jugando a francotirador Madre mía Y no lo doy a nadie, o sea Mira, y este tío ahí Fuera ya de ahí Pesado Vale, chicos Vamos a ver ¿Os imagináis que cojo esta arma? ¿Y los mato a todos? Sería épico, ¿eh? No digáis que no A ti ya te llegarán las avispas Ya, tranquilos Tranquilos que ya os llegarán las avispas Ya os llegarán, ya Ya os llegarán Ya os llegarán y os matarán Y si no ya me encargo yo de ir para el respawn Y de reventaros Tranquilos Vale, 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 vale Matamos a ese tonto Perfecto Vamos por aquí Madre mía, chaval Casi me lo cargo otra vez Si me lo cargo otra vez Ese tío se enfada Vale, vale, vale Chicos, vamos ganando Lo único malo Es que vamos ganando por poquito, ¿vale? Necesitamos más Necesitamos más, más, más Ganar por más Por mucho más Madre mía Esta partida, chicos Está bastante viciado O sea, está bastante chula, ¿eh? Nos estamos viciando bien Porque es bastante tensa Hay unos tíos que saben jugar mucho Que son los que me han humillado antes Porque me han humillado claramente Y ahora nos estamos vengando un poquito Espero que no pierda O sea, espero que mi equipo no pierda Por culpa de estas parguelas De aquí Yo les voy a lanzar Yo les voy a lanzar De esto Así O sea, que ganen Si ganan, de acuerdo Pero no van a estar tranquilos Van a estar ganando Muy, 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 muy Muy estresados Así que, bueno Sí, sí, tú sigue Vete, vete para allá Vete para allá, tranquilo Te voy a hacer todo el rollo Disparando Tranquilo, hasta que no voy a parar O sea, que tranquilo Si me matas, de acuerdo Mátame Pero no voy a parar Sí, sí, sí Espárame la linterna fantasma Vale, adiós Madre mía Madre mía, qué tensión Y de hecho, chicos Nos van a ganar Ahora que lo pienso Porque estamos Capturando siempre La misma bandera Que esta de aquí Pero nos estamos dando cuenta Que hay más banderas por allí Que está la de allí Y nos están cogiendo terreno Y no es broma, eh Nos están cogiendo terreno Hay un tío Por aquí creo que está Trabajando la pared Que no sé cómo lo hace Pero yo me voy a la bandera De aquí, chicos Porque os lo juro Que nos ganan, eh A ver Vale, vale Estoy disparando Estamos capturando Perfecto, perfecto Vale, va Vamos, vamos, vamos Vale, chicos Vamos por casi noven Ostia, 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 ostia Vamos por casi novecientos Y es posible que nos revienten Vale, hay que tener muchísimo cuidado Acaban de capturar dos Ay, madre mía Que estamos Que vamos a perder Venga, va, va, va Cuatro segundos, chicos Vamos por novecientos Tres Dos Toma, chaval Por listos Cabezones Bueno, chicos Pues hemos ganado la partida Menos mal Y nada Joder, que mal he jugado, tío Es que esa arma se me da muy mal, eh A mí la categoría premium se me da bastante mal Se me da mucho mejor la categoría principal Pero bueno Chicos, ¿qué iba a decir? Ah, sí Me he dado cuenta Con el vídeo que subí el otro día El de duelo Bueno, el que subí ayer Que lo subí el otro día A la noche El de duelo, chicos Que cuando Ahora cuando estás jugando con alguien Si se sale de la partida Vale Y pasan unos veintinueve segundos Ganas la partida tú O sea Perfecto Ya podemos jugar tranquilos A duelo O sea, ya puedo jugar tranquilo A duelo Sin que La gente salga de la partida Y sin dejarme ganar Porque Automáticamente Gano yo Y él pierde copas Eso es perfecto, tío Por listos Así que voy a traer Más modo de juego De duelo Ahora que sé que Ahora que sé que la gente No se puede ir de la partida Porque gano yo Y los voy a machacar muchísimo O sea, los voy a A reventar De hecho Los voy a reventar Porque me voy a comprar esta arma Chicos Fijaos Esta de aquí Al nivel 3 Y voy a entrar al modo duelo Y voy a Hacer que la gente Se salga de la partida Y gane yo Porque la gente se salga O sea Votad mucho este vídeo, chicos Y os traeré un vídeo así ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao